We will live in life, we will live in life, we will come with you, hallelujah. We will live in life, we will come with you. Come ci immaginiamo l'amore di Dio? Esiste al mondo una realtà concreta che ci aiuta a vedere con i nostri occhi com'è l'amore di Dio? Certo che esiste, è la famiglia. L'immagine di Dio si riflette nell'uomo e nella donna, nell'amore coniugale, scultura vivente che manifesta l'amore di Dio. Nosotros somos conscientes que Dio nos creò el uno para el otro desde el inicio de la creación. Yo me enamoré de la Trini desde que fuimos novios y hasta el día de hoy me entusiasmo por toda la pasión que ella le pone a su vida. A mí me gusta Pedro, que es muy valiente, muy arrojado y se entrega por completo a todos los proyectos que emprende. ¿Cuál es el amor de Dio? ¿Cuál es el amor de Dio? ¿Cuál es el amor de Dio? No, esto es un efecto. El matrimonio es un encuentro, un encuentro de amor que va oltre a guarir la solitudine. Siamo pensados por otro, por ser dono de amor por alguien y por generar vida en el amor. A mí me gusta estar consciente de ser instrumentos de Dio. Tenemos mucha confianza en su plan y sabemos que su providencia nos va a ayudar a que eso se materialice. La fecundidad de la copia es imaginar como es el dinamismo del amor que se mueve en Dio, del alto creatorio de Dio, como es el amor fecundo, el amor que genera, es el simbolo de la realidad intima de Dio. Y después, con el bambino, el hombre y la mujer procreando insieme a Dio, donando un Filho a Dio que interviene en ese amor. Por eso, toda vida humana es única, es preciosa y hay que protegerla. Nosotros somos conscientes de que Dios nos ha regalado a nuestros hijos, pero no son nuestras posiciones. Nuestra tarea es poder ayudarles a que ellos cumplan su misión, que ellos cumplan sus proyectos de vida originales. En la familia, o sea, se reflete el mistero de Dio, que es amores familiares, comuniones de amores para el padre y un hijo. Nosotros nos transmitimos la fe unos a otros, padres a hijos, los padres transmitiendo la paternidad de Dios, y también los hijos nos enseñan la fidelidad y a ser niños. Vivete con coraggio, vivete con coraggio y serenidad en cada fidelidad familiar. Cristo es un entusiasmante, es una fidelidad. Y custodíte y merezcan en el corazón las maravillas de Dio, nascostas en cada instante de su vida cotidiana. Dio nos ama y cada cosa concorre al nuestro bien si buscamos Dios. ¡Viva la familia! ¡Viva!